El candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PAN, Fernando Larrazábal, reiteró sus señalamientos hacia su contrincante de movimiento ciudadano, Samuel García. En entrevista para Meta 21 con Enrique Burgos y Dani Martín, Larrazábal calificó de irresponsables las propuestas de Samuel, como las líneas 4 y 5 del metro, pues dijo que no son viables económicamente. Y él nomás en cuatro propuestas ya sabe entonces 64 mil millones y va y marea a la gente de que va a cambiar el pacto fiscal, que él sabe que no tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se engaña a la gente y la gente se la cree. ¿Y qué va a pasar? En el remoto caso que él sea gobernador, va a suceder que va a decir, oye, pues no se pudo arreglar el pacto fiscal, entonces, raza, no voy a poder cumplir mis compromisos. A mí se me hace una tremenda irresponsabilidad estar haciendo una campaña con promesas que no tienen ningún sustento ni técnico, ni jurídico, ni factibilidad que se lleve a cabo. Sugirió también que el candidato de movimiento ciudadano tiene instrucciones de su partido para apoyar a Morena, algo que, según Larrazábal, hizo durante su trabajo como legislador. De 466 votaciones que ha habido en el Senado, 237 votó por Morena. Y luego 153 sesiones, o sea, una tercera parte no ha asistido. Y es que recordó que Samuel, a diferencia de la oposición, votó a favor de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Como PAN, PRI y PRD votan en contra, ahí otra vez se necesitan los votos del movimiento ciudadano y Samuel lo obligan y tiene que obedecer. Y el 26 de septiembre de 2019 votó en contra, votó a favor de que se desapareciera el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y aquí viene y te dice, pues, que la educación es muy importante. Además, Larrazábal sostuvo que García lucró con el feminicidio de Abril López, pues ha dicho que impulsó una iniciativa en la materia a raíz del caso. Pese a que la propuesta tiene año y medio detenida y no se ha votado. Telediario, David Cáceres.